La participación es un legítimo derecho de los ciudadanos, es un signo de vida fraterno y comunión. Es la expresión de un diálogo horizontal que lleva a vivir la unidad, el respeto, la participación activa y corresponsable de la población. Es el llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás. ¡Por las elecciones libres en más democracia!